Tu bien sabes Que mis ojos Ya son tu Dios Tu bien sabes Que mis labios Son para ti Es que crees Que es mentira Lo que sufro Que se trata De un engaño O de ilusión Son mis besos Los que dicen Que te quieren Mis palabras Las que te hablan De mi amor Y yo quiero Que me quieras Con locuras Y me enteres Con el alma Y el corazón Son mis besos Los que dicen Los que dicen Que te quieren Mis palabras Mis palabras Con el alma El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón Gracias por ver el video.